Buenos días familia bonita Muaim Bueno Hoy toca pelo recogido Porque aunque lo tengo limpio Cuando me echo las cremitas y demás Luego, aunque intento que no tengan contacto con la piel Cuando están todavía aplicadas y húmedas Cuando me duermo, pues ya me quito toda la horquilla y todo Y se queda como un poquillo grasiento De las cremas, de los aceites que me echo en el rostro por la noche Y como tengo el pelo limpito Porque me lo lavé ¿Cuándo me lo lavé? Ayer, no antes de ayer Pero lo tengo limpito la coleta y demás Digo, bueno, pues pelo recogido Y así disimula Y bueno, me voy así tan arregladita Porque voy a ponerme el volumiser este de Mercadona Vamos a Ikea y a Giz Que compramos una serie de cositas Que de hecho cuando veáis este vlog Yo ya creo que estará colgado el vídeo de decoración Que de hecho ayer estuve haciendo un vídeo De todas las cositas de decoración Que me he comprado en este mes Y estuvimos en Giz Estuvimos en Ikea Y compré una serie de cosas Pero he cambiado unas cuantas Porque al final el proyecto Lo que yo quería hacer Pues no ha sido compatible con el espacio que tenía Y luego otro Una cosita que me he comprado así como muy étnico Así que ya lo veréis en el vídeo Pues venía roto Y vamos a ir a descambiar y comprar otro Y ya está Ese va a ser nuestra mañana Ya está el almuerzo preparado Y poco más Ya estamos a 31 de De enero Ya le hemos cargado un mes Del nuevo año Pues ya esta chica de maquillaje Ha sido hoy en tonitos rosa Rosa y verde Por si me lo ha preguntado He utilizado esta paletita De Mercadona La sombrita He utilizado Esta para todo el párpado He utilizado La rosita ¿Dónde está aquí la rosita? Que no la veo sin gafas Esta Para la cuenca Y luego La parte extrema Y también un poquito la cuenca He aplicado esta Y luego de brillito He utilizado esta Y en el lagrimal esta Y así ha quedado Luego con El legend line Con el lápiz de Mercadona Este nuevo Que es de gel line Labial este El volumiser Porque tampoco tengo ganas De ponerme mucho Mucho color en el labio Y luego ya Base de maquillaje Por si me lo preguntáis Que estoy deseando Terminar Estas que tengo así Más locos ¿Dónde está la que he utilizado? Aquí está Esta de W7 Con el colorete Este de Mercadona Número 2 Y luego un bronceador Y poco más Pues ya está chica Así que estoy esperando Que más no los he visto Para ella descambia Esas cositas Y poco más No vamos a hacer más nada Porque no creo que dé un tiempo Más nada Luego él tiene que irse a trabajar Yo recoger al niño Y ya está chica Ya he colocado Como habéis visto en el vídeo Ya he colocado Todas las cositas que compré De decoración Se está quedando muy bonito Porque te me apetecía Darle un cambio Un poquillo A mi vivienda Hace justamente ahora Un año No tú naces En marzo Ahora un año que hice la reforma Y ya sabéis Las que nos gusta la decoración O todas las más de casa Que trabajamos Fuera de la calle En la calle Y también trabajamos en casa Y queremos tener nuestro hogar bonito Y decorado Y te cansas siempre De ver las mismas cosas Pues te gusta Yo que sé Comprarte Aunque sea una tontería Que te cueste 12 euros O un marco de fotos Pues ya Tiene una cosita nueva Bonita en tu casa Y te alegra Te alegra la vista Pues ya está chicas Llevo esta camisa De H&M Que no sé si la enseñé Si la enseñé Que me queda Un poquillo grande Tiene que haberme la comprado Más pequeñita Está un poquillo Oversight Pero bueno Es que la otra Me apretaba en el pecho Y esta me está Grandecilla Pero bueno Más cómoda Voy Luego mi vaquero Me voy a poner mis tenis Y poco más Y coleta Que me veo muy rara La placa un poquillo Me veo muy rarilla Pero bueno También estoy muy cómoda Pues ya está chicas Ya a lo largo del día Pues ya enseñaré la comida A ver lo que hago Lo que no hago Así que nada Luego nos vemos Bueno chicas Perdonad por el ruido Pero es que tengo aquí una obra Y esto es Infernal Ya hemos llegado De Ikea Y de Giz Que me voy a descambiar Unas cositas Que al final no nos cuadraban De Ikea No sé si os lo he dicho Esta mañana Es que es imposible grabar He dicho esta mañana Que he ido a descambiar Un colgante Muy chulo de pared Porque venía roto Y luego Todos los que tenía allí Tenían tirado un fal Un defecto Y al final Pues no me lo he traído Y de Giz Hemos descambiado Una funda de almohada Que no le viene bien A una almohada ergonómica Que se ha comprado Manolo Y hasta ya que estábamos allí Digo pues bueno Vamos a comprar He vuelto a comprar Estos cactus En el holder Que habréis visto ya Compré estos cactus Y me han gustado tanto Y he comprado otros Iguales Hay varios modelos Pero me ha gustado este modelo Y este lo voy a poner Encima de un espejo Que tengo en el pasillo Para que decore un poquito La parte de arriba Como son así chiquitos Y tiene poca Mira la mano Como son chiquitos Y tiene poca base Y esto no pesa nada Si se cae el plástico No se puede romper Pues lo he comprado Para decorar esa zona Ya lo enseñaré Y luego para organizar La cajonera esa Pues mira Que tengo un descontrol Un descontrol no Sino que Que los cacharros Que tengo para organizar Las cosas Pues no No hacen bien su función Y estando allí por Ikea He visto la cómoda Balm se llama No está cómoda No sé cómo se llama ahora Y he visto que tenía dentro Los organizadores Estos skunk Veis Trae esto Y queda muy bien Y digo Bueno pues voy a aprovechar Y lo voy a comprar Para organizar bien Lo que son las zonas de skin care Los esmaltes Sobre todo el segundo cajón Que quiero ver si queda bonito Y queda bien Y si queda bien Pues ya me compraré más Para distintos Para los distintos cajones Yo lo tenía Y esto sí lo tengo Pero en blanco Pero en blanco Para el maquillaje Pienso que va a ser Muy sucio Y lo he comprado en gris A ver qué tal Y bueno Y luego también me hacía falta Calcetines Porque los que tienen ya La gomilla cedia Y se quedaba muy feo Y a mí me gusta mucho Esta marca Fila Que los compro en Sprinter Porque son así como Como esponjosos Tienen como Un No sé El material Esto será algodón Y no sé lo que tendrá más Pero que no son finitos Sino que son gorditos Y me gustan mucho Porque Son muy cómodos Tampoco son muy altos Y son de los que más me aguantan Y me he comprado Este rosita Gris Espero que con distintos tonitos De No sé si lo ve bien Este gris Que tiene aquí la franja Y pone fila aquí Este rosa Rosa Bueno Son grises Pero lo que le cambia Son las letras Y en blanco También No lo voy a sacar No sé por qué Estoy haciendo A ver A mí son los que más me gustan Y los que más me aguantan Bien A ver si lo rompo ahora Ahora Estos también están en un 70% La segunda mitad La segunda unidad Pero estos no Otro Bueno Están Cogidos Esto Voy a romper No quiero romperlo Vamos a ver si me está ligera Ahora Y ya está Y eso es lo que hemos hecho Por la mañana Mirad Están estos grises Grises Que tiene la letrita Un poquito así en rosa Estos otros grises también Pero Con rayitas Estos tienen un rosa Así como degradado Y luego Que a mí los negros No me gustan mucho Me gustan mucho grises Y blancos Y si tiene la cocción rosita Me encantan Estos grises Son tobilleros Con rayitas No son ninguno iguales ¿Vale? Son distintos Este otro Que tiene mitad gris Y mitad rosita Y estos son blancos blancos Así que seis Han sido seis pares Siete euros con algo Está bastante bien Y ya está chicas Pues ya No tengo más que enseñaros Voy a Hacer tiempo Para ir a recoger al niño Y luego ya Nos vamos viendo Bueno chicas Como he dicho Esta mañana He comprado Estos organizadores De la marca X-Club Y la quiero Para este cajón Que mirad Como lo tengo A ver si lo veis bien Aquí tengo Un batiburrillo De cosas Tengo este organizador También de Ikea Tengo aquí una caja Tengo los esmaltes No sé si lo veis bien Así está ahora Y quisiera pues Con esos organizadores A ver si consigo Mayor orden Porque todos estos Los productos de Skincare De hidratación Y demás Están en estos cacharritos Que también son de Ikea Pero no No me gusta Como quedan Se caen No tienen estabilidad En fin Los esmaltes de uñas No están mal En este No están mal Si quedan bien Pero ya me gustaría Que todo el cajón Estuviese Organizado Con los mismos Organizadores Así que eso Lo voy a hacer Ahora Voy a montar Los organizadores Desalojar Todo esto Limpiarlo Un poquito Y a ver Cómo queda Y a ver Y a ver Y a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que voy a empezar a colocar a ver qué tal. Esto lo coloco. Gracias por ver el video. Bueno, chicas, ya lo he organizado. Ha quedado bastante bien y creo que se ha aprovechado bien el espacio. Os lo voy a enseñar. Aquí he puesto el alcohol, mascarilla, cositas así un poquito mezcladitas. Aquí está toda mi rutina facial, tanto de noche como de día, como primer, como spray fijador, como primer. Lo que utilizo para el rostro antes de maquillaje y después. Aquí he puesto todos los esmaltes que tengo, que tengo que hacer también una limpieza más en profundidad. Porque muchos ya están como cortadillos. ¿Veis? No sé yo esto, si está bien o está mal. ¿Qué pensáis? Creo que sí, tendré que tirar unos cuantos. Y mis limas, mis bastoncillos, etc. Aquí está la lamparita que yo utilizo para hacerme la manicura semipermanente. Aquí en esta cajita he puesto los pañuelos. Y en esta otra he puesto reposiciones, bastoncillos, algodoncitos de estos para desmaquillarme, el abanico, cosas varias. Y aún así me queda este huequecito. Y mirad que bien ha quedado. Mucho más bonito y mucho más aprovechable el espacio. Son cosillas que ocupan mucho, esto ocupa mucho. Le he quitado la caja y se queda así, mucho más mono. Así que da más sensación de como más orden y limpieza. Y ya está, chicas. Así ha quedado. Bueno, chicas, ha llegado el día. Voy a empezar, ya ha empezado, pero digo, voy a grabarlo para que no vean las niñas. Voy a empezar a panelar con papel adhesivo lo que es la entradita. Llevo un poquito hecho. Lo que he hecho ha sido coger medidas y los obstáculos que tengo, pues marcar la distancia que tiene. Y en ello estoy. Así que os voy a enseñar cómo lo voy haciendo. Y así, pues si alguna le interesa o le apetece cambiar algún rinconcito de su casa con papel adhesivo, pues que vea mi vídeo y yo le digo cómo se pone. Muy bien. y 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 así es como va no sé si de ahí lo podéis ver ya tengo planteado lo que es la el chisme del timbre que era un obstáculo que tenía que salvar y en ello estoy de ahí no lo estáis viendo me parece a mí a ver a ver ahora voy a poner las gafas y y aquí tengo el obstáculo de la casilla y de de la casilla y de la el timbre lo que tiene que tener una droga lo puede ir desplegando ah y yo lo que hago lo tengo aquí enrollado para que me facilite lo que es la aplicación le voy quitando el plástico el papel me he hecho un poquito de agua a la parte por si se pega que pueda despegarlo me he hecho un poquito de agua a la parte a las gafas a las gafas enemigos te ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí está el agujero del espejo para colgarlo luego. Estoy viendo dónde queda. ¡Suscríbete! Posiciona así Bueno, aquí me encuentro con el obstáculo del enchufe, así que voy a ver dónde está. Me ha marcado un poquito. Ahí va, al menos. Esta espátula es muy importante, viene bien para ayudarnos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.